Veo que tenemos un nuevo huésped Mucho gusto, señor Soy José María Maciel, dueño de la posada Don Duarte Alencar, su servidor Veo que viene de muy lejos, Don Duarte ¿Cómo lo sabe? Por sus botas, están gastadas y embarradas Sí, vengo de lejos Fueron meses de viaje Vuestra merced es muy observadora Don Duarte se va a establecer aquí, como comerciante ¿Y a qué comercio se dedicará? Negros, a la venta de esclavos Ya tengo todo arreglado con un distribuidor de río Y yo sé que los esclavos son muy buscados en esta región Bien, les deseo prosperidad Aunque yo personalmente no me atrevería a comprar y vender esclavos Pero qué pensamiento más fuera de lo común ¿Qué mal hay? Ningún mal Si la iglesia y el rey lo permiten ¿Quién soy yo para decir que está mal? Pero es que algunas mujeres y muchachas me enternecen Cuando llegan esclavizadas del África Tienen una mirada tan triste Me imagino cómo debe ser su sufrimiento Ser retiradas de sus familias, sus casas Ser colocadas en un barco Y vendidas para trabajar aquí sin conocer la lengua Lejos de los duchos Pero qué disparate, señor José María Los negros nos agradecen por ser retirados de la vida salvaje Sí, y cuando llegan aquí son bautizados Entonces sí dejan de ser almas perdidas para tener derecho a la verdadera fe La salvación eterna es suficiente compensación para todo Lo sé, lo sé Tan solo he dicho que mi corazón se enternece Tan solo quiero rebatirle una cosa, don Duarte Muchos negros que llegan aquí son cultos Más cultos que muchos portugueses Conocen cosas que no conocemos Y nosotros no lo vemos porque ellos no hablan nuestra lengua No podemos analizar lo que saben Veo que vuestra merced es un ser que se enternece muy fácilmente ¿Así me hizo Dios? Seguramente Dios tuvo sus motivos Mire, Elvira, lo que conseguí ¡Carmin! Ay, no lo puedo creer, el mío se terminó No, no me atrevo a salir a la calle así tan pálida como soy ¿Cómo estoy? Bella ¿Y yo? Vuestra merced tiene la apariencia de sentirse muy bien, señor José María Debo subir para hablar con mi abuela Me agrada tenerlo como nuestro huésped, don Duarte Y una vez más, sea bienvenido Pero, ¿qué es ese ser? ¡Qué asco! Es la mejor persona de este lugar Y quizás del mundo Vuestra merced no sabe de lo que estoy hablando Las mujeres no entienden de esos asuntos Pero hay cosas De las que un macho se da cuenta Se equivoca, don Duarte Una mujer, aunque sea soltera Se da cuenta de muchas cosas Pero una mujer también sabe ser sensible Y apreciar las cualidades de otra persona Cualidades que van más allá de la apariencia Vuestra merced se dará cuenta que tengo razón Y un día va a llegar a admirar al señor José María Y un día va a admirar al señor José María Señor comendador ¿Y sí qué? ¿Se marchó? Yo vine a lavarle los pies Yo vine a lavarle los pies Me Yo vine a lavarle los pies No puedo, Fátima Yo no puedo Si me ven caeré en desgracia La señorita disculpe mi osadía Pero pienso que debería ir Fátima ¿Qué entiende de la vida para poder darme consejos? De la vida no entiendo nada, señorita Pero el amor del señor Mati por vuestra merced Es demasiado bonito A veces yo Yo cierro los ojos y me pongo a pensar en un amor para mí de esa manera Cuando vuestra merced me recuerda el amor de Martín Hasta me conmuevo Pero yo, yo pienso en mi familia En mis padres Es muy difícil enfrentar la voluntad de un padre y de una madre Tan solo le hablé de don Martín se puso color, ¿ah? Si pudiera controlar mis emociones Ni pensaría en ese hombre Pero no resisto Necesito ver a Martín Aunque sea por última vez Está bien Voy a encontrarme con Martín Esta noche Allá en las piedras Vuestra merced me acompañará Claro que sí, señorita Ah, Fátima Vuestra merced es tan solo una esclava Pero actúa como una gran amiga ¿Qué sería de mí sin vuestra merced? ¿Qué dices, señorita? Todo lo hago por gusto Un día le retribuiré todo, Fátima Todo Ve, Fátima Dile, Martín, que me encontraré con él Ve Sí, señorita Martín Fátima Vine corriendo, don Martín La señorita María Dolores Se decidió Babé a vuestra merced Esta noche En el lugar que usted dijo Qué buena noticia Yo no merezco una recompensa, don Martín Claro que sí Si pudiera Te haría rica Solo por traerme esa buena noticia Ay, muchas gracias, don Martín Si aceptó verme Es porque sí me ama Pase María Dolores María Dolores, su padre ya llegó ¿No va a bajar a cenar con nosotros? No me siento bien, mamá Estoy indispuesta ¿Quiere un té? No, solo quiero descansar Si necesita algo, avíseme Se lo agradezco Ay, gracias a Dios que su merced llegó ¿Qué sucedió para estar así? Su hija Violante está fuera de sí Tuvimos que calmarla a la fuerza Tuve la impresión de que fuera a explotar Como si hubiera tragado pólvora Ella gritó ¿Pero qué sucede en esta casa? ¿Cómo no me mandan a llamar si mi hija se siente mal? Quería evitar el escándalo ¿Escándalo? ¿Qué escándalo? El comendador Joao Fernández rompió el compromiso con su hija No puede ser Violante llegó esta tarde completamente trastornada Tardé en entender lo que había ocurrido Decía frases incoherentes Se lanzó sobre la esclava María y la acusó de brujería Le quemó la mano Al final entendí lo que había ocurrido El comendador Joao Fernández Terminó el compromiso por amor a la esclava Xica ¿Cómo dice? Lo que le dije